hablar sobre los nuevos uniformes para la Policía Nacional, de mil millones de pesos para los uniformes de la Policía Nacional. Ustedes dirán que si están enchapados en oros, pero ahí veremos. El gobierno presentó la versión cero del nuevo uniforme de la Policía Nacional que se implementará en 2025 como parte de un proceso de reforma y modernización. El coronel Nandis Reyes Santos destacó que el uniforme incluirá un código QR con la información de la gente como nombre y tipo sanguíneo, facilitando unas respuestas rápidas en caso de emergencia. El nuevo diseño contará con un número de placa único para prevenir suplantaciones. El cinturón multiuso con capacidad de varios accesorios y la palabra policía en la parte trasera para mejor identificación. También incorporará la cámara que menciona Juana, la cámara corporal, para aumentar la transparencia de las intervenciones. Importantísimo eso. El uniforme está diseñado con telas únicas y flexibles. Tras la colaboración con miembros de la policía y diseñadores de moda, se han homologado características con uniformes de cuerpos policiales de Europa, Suramérica, Centroamérica. Más de 3.000 agentes participaron en el proceso de diseño que no está finalizado y será evaluado por la ciudadanía. Qué bueno que no está terminado y que se va a evaluar para que algunas cosas se tomen en consideración. Una de las primeras impresiones que tuvo la gente es que este color y toda esta tela puede ser muy caluroso para oficiales de policía que van a estar en el centro del Caribe. Pero 3.000 personas. República Dominicana tiene un clima que, bueno, el mundo sabe que esto es un paraíso tropical, pero asimismo tener un policía en la calle con este tipo de tela puede ser complicado. Sin embargo, hay que hablar de lo positivo y queremos reiterarlos al principio, cuando sale esta información, creo que fue al principio de esta semana, sale la información y dijimos que lo más importante de todo esto, aunque gente que tiene sus versiones negativas de la cosa, dijeron, pero la modernización que hay que hacer no es con la ropa de afuera, es del software, es de adentro, de cómo deben formarse correctamente los policías y cómo la gente debe estructurarse y tener un protocolo bien planchado, bien organizado de cómo es que se va a hacer una detención, por ejemplo. Pero esto, viendo las aristas positivas de esto, debemos destacar que el tema, y lo dije el lunes y lo repito el jueves, el tema de las cámaras corporales es para mí lo más importante de este uniforme o lo que sea, eso es un dispositivo que se va a poner en cualquier uniforme que se ponga, pero lo más importante es que se va a hacer la inversión en esas cámaras corporales. Esto es importante. El tema de que aquí se fiscalice cómo es la interacción entre un policía y un ciudadano, eso es sumamente importante. Esa es la única herramienta que va a dar la capacidad al Ministerio Público a que vaya a vigilar, a supervisar las interacciones en caso de que haya un proceso judicial. Ese pedacil, ese pietaje, ese material audiovisual o visual de esa interacción va a definir entre una cosa y la otra. Ese accidente que pasó, esa tragedia con el hijo del periodista que un policía le quita la vida, si ese video estuviese ahí inmediatamente no queda duda, no queda ninguna duda. Lo que pasó con el niño del carnaval de La Vega, inmediatamente se entiende cuál fue la interacción y cómo el policía accionó en ese momento. Por eso es tan importante este tema de agregar las cámaras corporales a cualquier uniforme que sea. Ahora, que se vaya a diseñar cómo está este, que vaya a ser modificado para que sea más adaptable a lo que es el Caribe, que se parezca más a lo que usa la policía de Miami, que usan hasta pantalones cortos y bicicletas. Hay que ver qué va a pasar allí, pero el tema de las cámaras corporales para mí es un sí. Sí, y además que va a facilitar y eso es parte de la modernización. Pero como tú mencionas el comentario de alguien que dijo, el asunto no es por fuera, la fiebre no está en la sábana, es por dentro. Y realmente la modificación o la reestructuración o el cambio de la policía debe empezar por educación. Aquí nos falta mucha, mucha educación. En otra información, se busca reestructurar el sistema educativo policial para establecer una disciplina profesional, un campo de conocimiento especializado, una unidad doctrinal y de lenguaje, un código de ética y reconocimiento social. Estos elementos son esenciales para mejorar la prestación de servicio público. Se plantea un nuevo modelo de servicio policial centrado en el ciudadano. Señores, priorizando la prevención del delito, la investigación criminal y la inteligencia policial. Para lograrlo, es necesario dotar a la Policía Nacional de Herramientas Tecnológicas y Buenas Prácticas. Se enfoca en fortalecer las capacidades administrativas y financieras para una gestión eficiente y transparente de los recursos destinados a la policía. Aquí hay mucho que comentar, señores, porque hablamos desde el principio del gobierno de Luis Sabinader sobre la reestructuración de la policía. Fue de sus primeras acciones y tenemos ya cuatro años y la policía se sigue reestructurando y no tenemos un cambio así todavía. O sea, ¿cuánto tiempo nos tomaría llegar a una policía educada, a una policía con respeto, a ciudadanos con respeto? Porque es un trabajo. El servicio policial, como todas las relaciones, es de dos vías, no es solamente de un lado. Así como debemos educar a la policía y así como debemos invertir en la reestructuración por dentro y por fuera de los agentes que dan el servicio de cuidado y protección al ciudadano, también hay que empezar a educar, Iván, a la gente. Antes de pasar con Nelson, hablando justamente de eso, Juana, que es una situación de dos vías, que no solo el policía tiene que formarse y capacitarse, sino que también el ciudadano debe formarse y educarse. Pero aquí va algo inicial, Juana, que tiene mucho que ver con eso. Es que el ciudadano que se convierte en policía antes fue un ciudadano civil y no se educó. O sea, hay que educar a los niños que van subiendo, Juana, que se van a convertir en bachilleres para luego ser policías. El tema educacional tiene que venir aquí desde un principio. Cuando mencionaste educación, te iba a decir como un corte famoso de ese proyecto. ¿Cuál educación? ¿Cuál educación? Como el que dijo, ¿cuál corrupción? Juana, es que siempre, bueno, ya más no está aquí todavía, vendrá más tarde, pero es que cada vez que me hablan del tema de educación yo me irrito porque entiendo que para mí uno de los crímenes más letales que se está cometiendo en República Dominicana es el tema de tener tanto dinero indilgado de educación y que se esté haciendo esta mala gestión. Increíble que no hemos dado pie con bola, como dice la gente, en un ministro que resuelva. Así es. Inicialmente, Juana, el policía, el oficial de policía de República Dominicana tiene que haber egresado con un nivel educativo relativamente aceptable para luego de ir a trabajar sobre una base sólida. Es la metáfora o la comparación que hace mi madre. Mi madre dice, mire, si usted va a construir, lo primero que tiene que asegurarse es que las zapatas estén bien hechas y que estén bien cimentadas y que al primer piso póngale blo de ocho si usted aspira a hacer un segundo piso. Claro. ¿Qué policía, qué calidad de oficial de policía tú vas a tener cuando está criado con necesidades, con falta de educación, con falta de lectura comprensiva, con falta de interacción y relaciones humanas para poder acercarse a un ciudadano y decirle, entreguemos su documento, estamos haciendo una requisa por tal y tal y tal? No. Si la zapata no está bien, el edificio va a estar mal y por eso me refiero a esa parte de educación con los policías. Y tal vez llega el pobre muchacho y se inserta en la policía con el deseo de hacer muy buen trabajo y se encuentra con que la corrupción ya está ahí y lo único que tiene que hacer es adherirse o irse. Así es, Juana. Yo voy a hacer un, voy a comentar algo, algunas cosas que son, que me llaman un poquito la atención del tema del uniforme de la policía. Voy a decir la noticia y luego les comparto mi opinión al respecto. Dice que los nuevos uniformes tuvieron un costo que van a ser implementados además, lo que comenta Juan, en el año 2025 y costaron 1.053 millones de pesos dominicanos que equivalen más o menos a 17 millones de dólares. La institución adquirió con ese dinero 69.145 conjuntos digitales que incluyen guerrera, pantalón y gorra, distribuidos en 57.145 para hombres y 12.000 para mujeres. También se compraron camisas de manga corte, manga larga en la misma proporción. Se adquirieron 30.000 corbatas, 4.572 corbatines en color azul, 518.585 piezas de ropa interior. Entiendo por qué tenemos que comprarle ropa interior a la policía, pero bueno. Oh. 4.572 gorras, botas de campaña y correa, pero espere ahí. También se compraron 30.048 para el zapato para hombres, 4.524 para mujeres. Ahí van viendo ya que hay números ahí que no cuadran, pero bueno. Si tenemos, si compramos 12.000 cosas para mujeres, ¿por qué se compró un solo par de zapatos? Porque no se compraron dos. La indumentaria incluye distintos bordados, quepi, gorro, rodillera, codera, pasamontañas y bufandas. Bufandas para la República Dominicana, entre otros asesorios. Y ahora viene mi comentario. Cuando uno mira el comportamiento del policía normalmente en la República Dominicana, esa conducta abusiva de alguna manera, esa conducta arrogante de que yo estoy por encima del ciudadano y es lo que no ha logrado conectar la población con la policía. Fíjense que hay países, por ejemplo, Argentina. Cuando yo fui en el año 96, quería tomarme un Fernet con un amigo y de repente veo una patrulla con dos policías. Y voy caminando para allá y me dicen, no, 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 por ahí no. Digo yo, pero ¿por qué no? Digo, bajamos y estamos en Puerto Madero. No, pero mira la policía ahí. Digo, pero ¿qué importa, hermano? Mejor que esté la policía. No, pero se le pusieron los ojos. No, Nelson, no. Después me explicó cuando no sentí. Dije, viejo, pero ¿por qué te alteraste tanto cuando viste la policía? Acá en Buenos Aires. Digo, no, que ellos son peor que los criminales. Digo, pero, ¿cómo sí? Bueno. Hay muchos países, lamentablemente, que la policía es la que extorsiona, la que pide coima, la que asusta, ¿no verdad? La que da miedo, la que te puede dar un balazo, ¿no verdad? La que, como pasó ahora con el hijo del comunicador, como no se sabe si fue un acto de sicariato, tampoco se sabe si fue un exabrupto de la persona porque rozó, la moto y el otro iba en un auto y por eso le dio 20 mil balazos, como ya ha pasado aquí en la República Dominicana. Entonces, en línea con lo que comentaba Juana, yo creo que donde debemos ir o apuntar, sin importar el gasto, es en la conducta. Se supone que el policía es una persona que sirve al ciudadano. Por lo tanto, yo debería, cuando veo un policía, decir, wow, por fin, ahí viene un policía. Y no decir, wow, ahí está la policía. Sino que lo más probable es, me va a meter una multa que a mí no me corresponde. Una cosa que yo quiero compartir, por ejemplo, con ustedes, que aprovecho de pedirle, por favor, que se suscriba a nuestro canal, deje sus comentarios, qué opina de nuestro contenido y gracias también por su compañía y su sintonía. Fíjense una cosa que a mí me llama la atención. Un carro público, para los que nos ven de otras partes del mundo, carro público es como un colectivo. Es un auto que va por la calle recogiendo personas y hace una ruta en específico para llegar a un punto de la ciudad. En el caso de República Dominicana, en la ciudad de Santo Domingo, son pedazos de vehículos chatarra con cuatro ruedas y una persona con una conducta vial que es peor que la de Pedro Picapierre. Es un cavernícola al volante, que para él no hay ningún tipo de norma. Él puede ir entre los dos carriles. Si tú le tocas la bucina, lo más probable es que te rompa el vehículo de él contra el tuyo. Ese es el entorno en el cual lamentablemente nosotros vivimos. Ahora, escuchen ahora este surrealismo. Él que no tiene, de las dos luces adelante solamente tiene una, la puerta se le está cayendo. Si pasa un Mercedes Benz o cualquier vehículo nuevo al lado, la policía va a parar a este, al auto que no tiene ningún problema y al otro lo va a dejar seguir como si no existiera, como si no pasó por delante del policía. Eso es el carro público. Y luego tenemos un caso con los motoristas en la República Dominicana. Está en rojo, pasan todos los motoristas. Entonces, ¿tú qué estás en el vehículo? Dices, parece que los motoristas no se dieron cuenta que está en rojo. No. Ellos sí sabían, lo vieron claramente que está en rojo, pero ellos pasaron. Y el de tráfico ya está, mira, harto de la situación. Entonces dicen, ¿qué voy a hacer? Que pasen. Da lo mismo. Yo les voy a contar una anécdota realmente que, yo estaba recién llegado de nuevo a mi país. Estoy en Friusa y veo unos haitianos que van por la moto en las aceras de Friusa, como si fuera una selva. Así por la acera. El asco, la basura, la montaña, un grupo de haitianos quemando basura delante casi, del policía tirando cáscara, botando. Y me acerco al policía y le digo yo, caballero, mire, ¿qué es lo que es? Y el tipo le cambia el rostro y me dice, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que tú haga? Ellos son miles. Me dice, ¿qué usted? Yo soy solo. Llega un minuto en el que el policía también, para hablar de la otra parte también, no cuenta con los recursos. Lo dije cuando tratamos este tema acá de la Policía en la República Dominicana, cuando usted va camino a Barahona, para poner un ejemplo, ¿verdad? Hay como una especie de retén, una casita. Cuando tú miras dentro de la casita, fue un gasto innecesario, porque no hay baño ahí adentro, no hay un lugar donde tú sentarte. Es una especie de algo simbólico que no sirve absolutamente para nada, pero lo construyeron ahí. Y ves al policía, una chica o un chico, y tú dices, pero si esta persona tiene necesidad biológica, ¿dónde va? Si simplemente tiene calor. Si viene ahora mismo la lluvia, ¿dónde se guarece? Entonces, en línea con lo que comenta Juana, hay que mirar este tema en la policía desde varios ámbitos, desde varios puntos de vista. Uno es la educación, que es la que comentaba Iván Yael. Nosotros tenemos un ciudadano, lamentablemente, que vive sin reglas, tenemos un régimen sin consecuencias en la República Dominicana, donde yo pueda hacer lo que a mí me dé la gana, y si tú te atreves a decirme algo, yo actuaré en forma violenta hacia ti. Esa es una realidad. Yo hombre, yo mujer. Eso es un hecho. Luego, cuando tratamos con la policía, ya nosotros estamos en una actitud de la defensiva porque hay policías buenos y policías que son terribles. ¿No es verdad? Entonces, donde debería haber el gobierno es en tener una visión, perdón, más macro de la situación y decir, ¿cómo abordamos el tema de la seguridad ciudadana? ¿Cómo mejoramos la inteligencia criminal? Porque luego cuando tú, yo les voy a poner un ejemplo. Una hablaba con un analista en seguridad y él me dijo, ¿tú sabes cuál es el peor error, Nelson, de la gente en temas de seguridad ciudadana? Y yo, ¿cuál? No hacen denuncia. Entonces, Juana me comenta a mí que le pasó todo el episodio. Juana, ¿pero fuiste a la policía? No, no, ¿para qué? ¿Para qué? Juana, porque, mi amor, si tú hubieses hecho la denuncia, por ejemplo, ¿dónde fue que te pasó el caso? No, en la Sarasota con la privada. Perfecto. Entonces, la policía agarra y dice, Sarasota con privada. Si viene después Iván Yael y hace una denuncia del mismo punto, la inteligencia artificial y la inteligencia humana dirán, hay que ver ese punto, parece que están atracando en ese punto, o parece que hay un punto de droga, o algo ocurre en ese punto. Pero ese es el ideal de la policía. Claro. Si no hay data, es muy difícil abordar una problemática, la que sea, ya sea un crimen o una sensación de inseguridad que tenga el ciudadano. Y yo me despido con los siguientes para pasarle a mis compañeros. Hay un líder en Singapur, que fue primer ministro de 1959 hasta el año ya 1990, que fue que él decide salir de la autoridad de Singapur. Y este hombre en 30 años logró que Singapur fuera el país más envidiado del planeta. Imagínense una calle llena de personas que son adictas al opio. Eso era Singapur. Prostitutas, drogadictos, basura, asquerosidad, calles completamente llenas de hoyos. Si viajáramos en una máquina del tiempo hacia ese Singapur de 1959, y yo agarro a Juana y le digo, tú sabes que este país va a ser uno de los países más ricos del mundo. Juana se moriría de la risa, me diría, pero Nelson, tú eres una persona con un nivel de optimismo, la verdad que me preocupa. Vamos a ir al médico para llevarte para allá. Y luego yo agarro la misma máquina del tiempo y le digo yo, mira Juana, esto es Singapur. Y yo me diría, pero ¿cómo lo lograron? ¿Cómo lo lograron? Lo lograron teniendo muy claro el enfoque. Es decir, una de las cosas que a mí me molesta en lo particular, y creo que a usted también, es que cuando sentamos un político ahí no hay forma de que diga la verdad. Yo sé lo que creo, en una familia, en una sociedad, tenemos que decirnos la verdad. ¿Ustedes saben que tenemos tal problema? Entonces, desde el problema vamos a buscar la solución. Vamos a poder diseñar, crear la solución. Pero si nos mentimos, no, está todo bien, es que la gente no entiende, ese cacerolazo, qué sé yo qué, es que la gente que está, la gente hace mancha, ¿por qué estúpida? La gente está reclamando porque no entiende. No, mi amor, vamos al problema. Desde el problema quizás yo puedo llegar hasta aquí, de la solución, Juana va a aportar un poquito más. E Iván Yael, que acaba de llegar de la NASA, pues puede ya resolver el problema y tal. Entonces, entre todos podemos llegar a una solución. No puede darme odio porque esté Lionel sentado en una silla y represente la oposición. Bueno, él tendrá su punto de vista del 100% que él hable, quizá el 55% o el 48%. Me sirvo, ahora vamos a escuchar al otro, y vamos a escuchar al otro, y vamos a escuchar al otro. Creo que eso es lo que nos está faltando como sociedad, que ganó el PRM, por ejemplo, y la oposición hace así. Que se jodan. No, y cruza los brazos. Claro, entonces, mi amor, no, 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 no. Porque yo le pongo un ejemplo, lleva dos meses, dos meses, hoy es 16 de octubre. Sí. Bien, son dos meses justo que lleva el gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Imaginen que la oposición haga esto. Ojalá por mí que hagan todo un desastre. No, mi amor, porque si él ahora, lo que queda hasta que vuelvan y hayan elecciones, puede destruir completamente el país. Entonces, si algo está haciendo mal el gobierno, él va a decir, mira, hola, pero de forma amable. No, mira, sé que tengo una propuesta para el tema de la reforma policial, ¿te acuerdas? Porque Leónel iba a ser presidente, se supone que hay un plan que él diseñó para la policía. Por ejemplo, Roque, Roque, Ramfi, el grupo de opción democrática, todas las personas, a todos los candidatos que tuvimos en la presidencia, se supone que hicieron un plan de gobierno. En ese plan de gobierno se supone también que habían unas directrices, unas normas, unas propuestas para mejorar ciertos sectores, entre ellos la seguridad ciudadana. Sería interesante revisar esas propuestas, que el gobierno se dé el tiempo para ayudar a Farid y decirle, mira, Farid, el uniforme, dos puntos, creo que hay que ver esto y tal, por qué tanto proveedor para un uniforme, 23 proveedores para una camisa. Y 3.000 gente diseñando. Y por qué se involucró 3.000 personas para el tema del diseño, en fin, pero siempre en buena ley, en buena forma, hay algo más importante que su ego y que el mío, que es la nación. Tenemos que pensar en nuestro país. Iván, Juana, así es. Me encanta tu manera de analizarlo y decirlo, porque se oye tan bonito. Aquí lo que tenemos como cultura política es que cuando llega un presidente nuevo, los demás quieren e incluso hacen para que quede mal. Cuando se está, por ejemplo, un asfaltado, por decirte algo simple. El presidente que estaba lo hizo hasta la mitad. El que llega lo deja así y empieza a construirlo de otra manera. Si esta era la calle que se necesitaba, entonces no, vamos a dejar esa calle en ese estado y vamos a construirla del lado. ¿Te encuentras que eso está bien, Juana? Claro que no, claro que no está bien. Por eso no avanzamos, Nelson. Por eso estamos reciclando malestar. Por eso estamos reciclando un país que va de mal en peor. Porque cuando tú ves las cosas, hace cuatro años, ¿verdad? La gente estaba que quería salir del gobierno que estaba. La gente estaba cansada. La gente votó porque no quería. La idea de esas elecciones fue sacar a Danilo Medina del poder y sacar al PLD del poder. Juana, disculpa, ahora que tú estás aquí y ves tus temas de conducta. Tú sabes que en Estados Unidos hay una discusión ahora mismo de todas las personas que recibimos, entonces yo me incluyo, lamentablemente, una vacuna de Pfizer para el tema del COVID. ¿Tú no crees que con todos los problemas de salud mental, como comentaba Iván al comienzo del programa, hay que mirar, fortalecer esa parte en la policía nuestra de no sé cuál es el test que le hacen, no sé si le hacen una evaluación psiquiátrica o psicológica cada cierto tiempo? ¿Qué información tú sabes de eso? ¿Y cuál es tu propuesta? No, tú hablas del cuidado mental de los policías. Correcto, de la policía, sí. Mira, he planteado aquí muchas veces que hay que acompañar a la policía. Y cuando escuché decir de que iba a haber una escuela de policías y que se estaba trabajando en eso, he planteado muchas veces dar un taller de crecimiento personal basado en el manejo de las emociones. Mira, cuando tú aprendes a manejar tus emociones, tú tienes el mundo en tus manos, porque va a tener buenos negocios, va a poder lidiar con conflictos de forma fácil y va a poder impulsar cualquier persona que esté a tu alrededor, incluyéndote a ti. Esto debiera ser una materia, ahora que tenemos en las escuelas un horario extendido, vamos a nombrar maestros, psicólogos a trabajar con el manejo de las emociones. Hay un taller que estoy ofreciendo que es la inteligencia emocional y manejo de conflicto, que está disponible para las empresas que lo deseen y que también lo pongo a disposición de nuestra querida Faride. Yo te lo preguntaba, Juana, porque... Para que lo implementemos con la policía. El dominicano de hoy, en la línea también, que parece que nos hice muy bien la pregunta, el dominicano de hoy, ¿tú sientes que es más violento que el dominicano antes de la pandemia, por ejemplo? Sí, claro. Es más violento. De hecho, en la pandemia sufrimos unos cambios terribles de conducta. La gente estaba porque fueron muchas acciones que te dañan. Primero te encerraron. Eso te quita la libertad. El ser humano tiene ese deseo de libertad que es intrínseco, que es de su propio ser. Dos, te taparon la boca. Y tres, se generó muchísima incertidumbre. Nadie sabía lo que iba a pasar. Nadie sabía cuándo iban a abrir. Empezaron a enviar informaciones en las noticias. Empezaron a tener ese miedo y a impulsar ese miedo que fue lo que mató a la gente. Claro que la gente se volvió más violenta, ¿por qué? ¿Qué pasó después? Había que enfrentar la vida de nuevo. Había que hacer una adaptación de la vida otra vez. Entonces, es como que tú me encierras, yo me adapto a este encierro y luego tú me sacas y yo tengo también que adaptarme. Y eso es una cuestión mental, Nelson. O sea, para todo esto se necesita acompañamiento. Iván. Así es. Miren, en este sentido, Juana habla sobre esta herramienta que ella ofrece. Es importante que le remarquemos eso, que subrayemos el hecho de que sí hay gente en nuestro país que tiene la capacidad de hacer un aporte. Ese tema de manejo de conflictos es la otra parte de ese taller de preparación que tomemos en cuenta los profesionales en República Dominicana que tienen capacidad de formar, que los tenemos aquí y que aprovechemos los talentos de este equipo.